Lagarto, vinimos hasta una carnicería aquí en Duarte Quiroza al 1200, que es una carnicería a la que ya hemos venido en otra oportunidad por un robo a través de un boquete. Sobre esto nos vamos a referir en un instante nomás, porque vamos a recordar aquí el episodio al cual se le sumaron otros dos robos. Pero en esta oportunidad, vinimos porque ayer a la tarde, ingresaron aquí tres personas. Una mujer junto a sus dos hijas de 7 y 16 años. Y le robaron al comerciante. La verdad que es prácticamente insignificante lo que se llevaron, porque fueron una mayonesa, una mostaza y unos jugos. Pero a lo que hacemos referencia, a lo que particularmente le molestó al comerciante, es que vino con dos menores a robar. Y vos, Fernando, ¿pensás que las dos menores se dieron cuenta que vos te diste cuenta que su mamá estaba robando? Sí, buen día. Sí, esa es la actitud que me molesta, me da mucha pena por esas criaturas, porque la verdad que al ser menos de edad, ellas no pueden tomar decisión sobre sí mismas. Entonces, lo que me da mucha pena son las criaturas, por el hecho de que ellas se dieron cuenta de que me estaban robando, de que me estaban hurtando, de que me estaban llevando las cosas sin pagar como lo hicieron. Para distraerme, llevaron otra parte de mercadería, que esa sí me la pagaron, y yo al ponerme de espalda, porque me piden molida común, quedo de espalda hacia el cliente y ahí aprovechan. Y yo me di cuenta de la situación, porque al mirar sobre mi hombro, me doy cuenta de que me habían sacado las cosas. Entonces, esperé el momento, a la hora de pagar, y nunca dijeron nada de los que se habían metido el bolsillo. A mí, hasta el momento, no tenía duda, porque ya he visto la actitud de esta gente en otra oportunidad, y que era eso. Y después lo confirmaste en las cámaras. Después tengo las cámaras puestas, y automáticamente cuando salieron del comercio, yo a los dos minutos ya tenía la filmación, tenía que me habían llevado las cosas sin pagar. Eso, y que bueno, y que las criaturas sobre todo, se hacían señas, entre la madre y las hijas, para cometer el hecho. Eso es lo que me da más tristeza de todo. Hacemos hincapié en eso, en las criaturas, que se están criando en ese... En el ejemplo de la madre. En el ejemplo de la madre. ¿Vas a hacer la denuncia o ya la has hecho? Sí, 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 la vamos a hacer totalmente, sí. Sí, por cuestiones de tiempo no lo he podido, pero sí, totalmente. Bueno, esto sucedió ayer por la tarde, Lagarto. Yo les decía que en diciembre del año pasado, vinimos a este mismo local, porque habían ingresado delincuentes a través de la obra en construcción que está contigua. Habían hecho un boquete, y les robaron cerca de 100 mil pesos en aquel momento, en diciembre, en carne. Bueno, a partir de ese momento, ¿les robaron dos veces más, Fernando? Sí, después del boquete que nos hicieron el 13 de diciembre, entraron dos veces más. El 19 de mayo, y entraron también el 30 de mayo. Rompieron el portón, y se metieron. En la primera robo nos sacaron bebidas alcohólicas, cerveza, vinos, y en el segundo robo, todo lo de la línea cola, de la primera marca. O sea, cuatro robos, incluyendo este que es prácticamente insignificante, en ocho meses, nueve meses. Sí, exactamente, sí. Sí, sí, así es. Cuatro robos en muy poco tiempo. Muchas gracias. A ustedes, tengo un buen día. Siguen así ustedes, Lagartón. Bueno, qué bárbaro, ¿no? Tiene razón el chico. Sí, sí, muy triste. La enseñanza que le queda a las pibitas, que son como habrán visto ustedes, son nenitas, chiquitas. Sí, sí. La mamá que las haga cómplices de un robo... Es triste. Es muy triste. Esa enseñanza, ¿no? Es muy triste, sí, 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 sí.